¡Tenemos nueva colección de One Piece! Cogemos el sobre con los personajes de la serie, borde dorado. Cada sobre cuesta un euro, vienen cuatro cromos y una carta. La colección consta de 176 cromos, de los cuales 40 son especiales y 50 cartas. En el álbum pegamos los cromos y aparte nos vendrá una cajita para guardar las cartas. Vamos a abrirlo y vamos a ver cómo son estos nuevos cromos y cartas. ¡Vamos allá! Si este vídeo llega a 10 Zonalike, os traigo un vídeo del álbum. ¡Suscríbete! Primer sobre. Vamos a ver. Aquí tenemos el primer cromo y está mal cortado. ¡Bien! Segundo cromo, este sí que está bien cortado, este es doble o de cuatro piezas. Cogemos tiene un borde plateado y luego la imagen de los personajes. Se ve bastante bien. Estos serían especiales, plateado. Aquí tenemos los cromos con borde negro y aquí teníamos el cuarto cromo. Y por último tendríamos la carta. Ahí C25 por la parte de atrás, los personajes y por delante se ve Frankie. Está bastante chula la carta, la verdad. Se ve bastante guapo. Aquí tenemos los primeros cromos. ¿Qué os parecen? ¿Os gustan o qué? Si te gustan, dale al Zonalike. Segundo sobre, plateado, brillante. Tendríamos el segundo cromo, se ve bastante chulo. El C cromo, está guapo, con todos los personajes. Está guapo. Y por último tenemos la carta del Nami. Parte de atrás son todas las cartas iguales y por delante el personaje. Se ve guapa. Las cartas molan. ¿Qué os gustan más? Las cartas, los cromos. Tenemos por aquí este con borde blanco que se ve bastante guapo, por cierto. Número 6. Está guapo, ¿eh? Con el borde blanco. Se supone los principales son negros. Luego están los especias que son plateados. Y luego estos blancos se ven muy chulos con el borde blanco. Otro con el borde blanco. Este sería doble. También se ve muy guapo. Borde negro. Vale. Y tenemos por aquí la carta. Carta rosita. Vamos para allá. Siguiente sobre. Hay que llevar cuidado al abrir los sobres porque la carta como sobresala el cromo, las puntas me la lleva un poco ahí arrugada, la verdad. Hay que tener cuidado con eso. Tenemos aquí el primer cromo. El segundo. Se ven bastante chulos, la verdad. Estos blancos con el borde blanco se ven guapis. Cuarto. Y tenemos la carta. Ahí está Luffy. Está chula, ¿eh? Se ven bastante chulas. Siguiente sobre. Con el primero. Segundo ahí. En acción. Ahí Luffy pegando puñetazos. Cuarto cromo. Y tenemos la carta. Esta es similar el diseño a la otra que hemos sacado antes. Con borde rosita. Vamos con la primera. Segunda. Vamos con borde plateado. Y la carta de Sanji. Siguiente sobre. Vamos con el primero. Está cuarto. Y tenemos la cartita. Ahí tenemos al monstruo llorando. Está el cuarto cromo. Y tenemos la carta. Vamos al siguiente. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Tenemos con borde blanco. Esto está muy guapo. Yo diría que son los mejores. Con el borde blanco ese y con ese brillito que tiene. Si se aprecia ahí el brillito se ve muy guapo. La verdad es que molan más. Esto de borde negro no está nada mal. Pero me gusta más con el borde ese blanco. Se ve espectacular. Y aquí tenemos la carta que nos sale repetida. Frankie. Vale. Primer cromo. Segundo cromo. Dice cromo. Ahí está Luffy. Y tenemos carta. Carta con borde negro. Diferentes diseños en las cartas. Primer cromo. Vamos ahí. Se ve bastante bien. Lo que es la imagen se ve bastante guay. Y tenemos la carta. El C38. Verde. Pam, 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 pam. Vamos ahí. Tenemos el primer cromo. Ahí peleando. Qué guapo. Segundo cromo. Tenemos borde blanco. Están guapos estos. Es verdad que el blanco siempre le da un toque más espectacular a la carta. Aparte que tiene ese brillito que le da ese toque. Luego tenemos plateada. Con el plateada de marco. Al mismo tiempo tiene otro borde negro. Y la carta en esta ocasión Luffy verde. Primer cromo por aquí. Ahí está Luffy congelado. Leando. Y luego tenemos la carta. Vamos para allí. Ahí tenemos el primer cromo. La novia. Tercer cromo. El cuarto. Y la carta. Con borde negro. Ahí están los personajes. Y ahora sí. Vamos con el último sobre. Pero no menos importante. Empezamos con el primero especial. Borde plateado. Se ve muy guapo este cromo la verdad. Siguiente cromo. Este sale repetido. Ahí está Luffy que está reventado. Y acabamos con la carta. La patada de fuego. Pues así son. Los nuevos cromos. La nueva colección de One Piece. El nuevo mundo. Para los amantes de la serie. Obviamente os encantará. Para mí estos serían los favoritos. Los mejores cromos de la colección. Para mi gusto. Serían los más guapos. Ese borde blanco le da un toque especial. El brillito que tiene. Que no sé si se aprecia. Se aprecia poco. Pero tiene un brillito muy guapo. Y la imagen con todos los personajes. Se ve espectacular. Me quedaría como. Los mejores cromos de la colección. Por lo demás. Están bastante chulos. Si os gusta dejar un fuerte Zona Like. Si no os gusta también dejar un fuerte Zona Like. Reventar ese botoncito de Me Gusta. A ver si llegamos a 20. Suscribirse. Y nos vemos a la próxima. Con más y mejor. Un Zona Abrazo. Adiós. Suscríbete. Zona Like. Oye. Soy Luffy. Suscríbete.